Vamos ahora con otro tema. En los 90, ustedes recordarán, estos robos que se producían tras destrozar la ventana de un auto se conocía como el bujiazo, por el uso precisamente de esa pieza. En el asalto, 20 años después, una modalidad sumamente parecida sin bujías es conocida ahora como la de los carreteros, que no son otra cosa que delincuentes que aprovechan las zonas oscuras, los congestionamientos de tránsito y las horas punta para echar mano de lo que usted podría estar llevando en su auto. Circunstancias a las que todos debemos estar atentos. Si no, vea lo que puede ocurrir. Vanessa López, Richard Mandujano y Carlos Brown con testimonios de recientes víctimas de estos atracos. Suelen atacar a cualquier hora de día. Ya no les interesa ocultar su rostro en la oscuridad. No hay máscaras que disimulen. Lo hacen con total frescura, solos o en grupo. Han tomado las calles y atacan sin piedad. No hay preferencia. Sus víctimas, cualquiera que se cruce en sus caminos. Por ambos lados, los delincuentes atacan. Su víctima, una indefensa mujer que llevaba a los útiles escolares recién comprados para sus hijos. Por ambos lados, forcejean. Ella, en un pequeño taxi amarillo. Es tan grotesco y abusivo el robo que el hombre que iba detrás grita. ¡Vamos! ¡No me hagan sí! ¡No me hagan sí! Sin remordimiento, como suelen ser estas bestiesία, corren y desaparecen con lo robado. ¡No me hagan sí! 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 Este es otro video que refleja Lo que diariamente pasan Cientos de peruanos en esta ciudad Semáforo rojo De pronto un sujeto aparece cerca de uno de los carros Esperando De inmediato toda la banda se acerca Son cuatro los delincuentes Que rodean el vehículo Abre la puerta Y jalan sin mayor a su aviento Una cartera Se van tranquilos Ni corren Un aproximado de 40 segundos Es rápido, es rapidísimo Tenía miedo de que le pase algo a la bebé Hasta mi propia vida A Irma le sucedió Lo que a cientos de peruanos Un buen día saboreó lo que tanto nos preocupa Que inseguridad en plena calle Manejaba de San Borja al Callao En su trayecto Delincuentes la harían vivir Una de las peores experiencias Estaba saliendo del consultorio de mi mami Que está en San Borja Esto sucedió a la altura de la vía expresa con Angamos Era las 7, casi 8 de la noche Hora ideal para estos delincuentes Irma en ese momento estaba embarazada Yo estaba embarazada Y de pronto en el tráfico Luz roja Llegaron cuatro patas Dos a los costados Uno agarró y me rompió la luna de mi lado El otro la otra luna El otro se encargó de agarrar y robar la radio, el celular, la cartera La cartera estaba abajo Ni siquiera estaba encima Yo estaba con el cinturón de seguridad El padre de acá me ha roto la luna Y me ha intentado sacar el cinturón Y me ha golpeado la barriga Para esto yo quería escapar Y he chocado al carro de adelante Tanto fue los nervios Todo que yo agarro de chocado Le he mordido el brazo al chico Por ambos lados Era un atraco con más de un delincuente Una mancha de cobardes Que atacaban así a una mujer embarazada A quien golpearon fuertemente en el vientre Me golpearon la barriga Me golpearon la barriga El pata quería sacarme el cinturón Entonces Néstor forcejeó Ahí con el codo me golpeó la barriga Y mi barriga Néstor se puso dura, 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 dura Me robaron Me golpearon el vientre Y se fueron El que me auxilió fue el señor Que le choqué adelante No haces nada, no puedes hacer nada Nadie se mete Nadie se mete Se llevaron su radio, cartera Todo lo que pudieron cargar En menos de un minuto El tráfico hace que los carros Que transitan en Cerumilla De pronto un sujeto se acerca A un carro particular blanco Sin ningún tipo de temor Se abalanza por la ventanilla del copiloto Arranca de las manos una cartera Forcejea, pero es más fuerte y feroz En un segundo logra unir Luego salta el cerco central Con la cartera en la mano Camina unos metros Como si nada A veces las apariencias suelen engañar Sospechamos de todos Pero menos de un hombre bien vestido Como lo muestra este video policial De la unidad terna del escuadrón verde Que pacientemente los sigue Para luego capturarlos Camina entre los carros Buscando su víctima A veces más de tres o de cuatro A veces con ropa de vestir Las apariencias engañan Camina entre los carros Con otro sujeto Con su cómplice Empiezan a correr detrás de un carro Pero desisten Hasta que empiezan a forcejear Esta vez hay suerte Para quien se haya cruzado En el camino De este delincuente Estás robando 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 Casi, casi, casi roban Casi roban Casi roban Tú tomas un taxi ¿Por qué parte estabas? Estaba saliendo de un evento De Girón-Camaná Siete de la noche ¿Qué es lo que tenías En ese momento? En el taxi Tenía mis equipos Mi mezcladora Mi laptop Mi mochila Mis accesorios Es lo que es trabajo ¿Una mezcladora De qué tamaño Más o menos? Una SX Tamaño promedio Claro Sí, con su case De metal Pesadito Fabio había terminado De trabajar Decidió tomar un taxi Para ir más seguro Llevando sus instrumentos De trabajo Pero toda la ciudad Está expuesta Y no hay Ya lugar seguro ¿Qué es lo que pasa? Me había quedado dormido Y de pronto Escucho un golpe Como que habían roto La luna Así Por el lado derecho Y de pronto Veo el pato El medio cuerpo Que se había metido Queriendo chapar Mi mochila Se me fue el sueño Agarré la mochila Y viene otro Que rompe también La luna Por los dos lados Había abierto Media puerta Queriendo jalar la caja Dos tipos De pronto Atacaron el taxi Donde iba Fabio Uno Por cada ventana El mismo brother Que estaba manejando Se asustó En ese momento Y no sabía Qué hacer Estaba preocupado Porque yo solo No podía No se quería meter O sea Jaloneados En ese momento Jaloneados Pero lo único Que ellos querían Llevarse Era la mezcladora Como lo habían visto El único Que no podía agarrar Fabio No dejaba Su mezcladora Bajó jaloneando Hasta que cayó Me caí Yo siguiendo Agarrando con fuerza Como invitando Para que no se llevan Imagina Me dieron dos patas más Y me tuvieron en el piso Ahí pateando Todo suelto Y tú seguías Yo seguía ahí Y todo estaba Todo raspado Estaba golpeado Se vivían conmato Y yo estaba preocupado De repente Quizás nos sacan algo Por un muchillo Algo pistola No pude hacer nada Me quedé tirada Luego de segundos De largos segundos De forcejeo Y jaloneo Fabio tuvo que entender Que se había vuelto Una nueva víctima En esa ciudad Donde te arrebatan Sin piedad Lo conseguido Con esfuerzo ¿Cuánto habrá durado esto? 50 segundos Me sacaron El piso Ya tuve que agarrar Mi máquina Lo que más quería ¿Cómo se queda uno Después de un robo así? Me quedé En shock Pues no No sabía qué hacer Porque prácticamente Es con lo que yo trabajo Entre los autos Un sujeto bastante joven Se mueve Disimula con el celular En la oreja Como si estuviera Hablando Mientras sus ojos Son arpones A su presa Avanza Se detiene Mide Guarda el celular Se acerca Y jala Sin más una cartera No le da tiempo Ni de reaccionar A la víctima El mismo sujeto Vuelve a robar Esta vez Su víctima Va en un taxi Está con otra ropa Para disimular Pero la misma Gorra Corre nuevamente Con una cartera Y se mete A una calle Con rejas Camino Para él No ha pasado Nada Pero casos así No solo En carros Sino también A pie Uno Está más Expuesto Si no Observe El siguiente video Del escuadrón verde Una caterva De reales salvajes Atacan Son fieras Son cogoteros Todos a la vez Agreden A un indefenso Ciudadano Un indefenso Peruano Uno Lo inmoviliza Cogoteándolo Los otros tres Lo despojan De todo Como aves de rapiña Que se disputan Su presa Lo jalonean Como un trapo Y en segundos Terminan con él Se llevan Todo Lo que pueden Algo así De rápido Y violento Es lo que le pasó A Adriana Es un adolescente Que una noche De pronto Vivió en segundos La violencia Tal como se refleja En estos videos El abuso De cogoteros Que te quitan Todo lo que llevas Sin importarles Nada Eso fue por el día Del padre Salí a comprar Con mi hermano ¿Cuántos años Tienes tú? 18 años ¿Tu hermano? Mi hermano tiene 19 Estaba caminando Y mi hermano Se retrasó No me di cuenta Que venían dos flacos Adelante mío Dos cuadras Y se habría librado La estación Grau Se hizo lejana A pesar de las únicas Dos cuadras De separarnos Dos cogoteros Lo convirtieron En su víctima Quédate ahí Me metieron la madre Y eran dos Volteé Mi hermano Volteé Y no estaba Vi que el otro chico Estaba hacia mí Me apuntó Cualcuchil Me quedé quieto Y ya no sabía Qué hacer El otro me cogoteó Y me comenzó A rebuscar Para ver si tenía Más cosas Se abrieron Uno fue hacia atrás Y otro hacia adelante Y los dos se juntaron En segundos Le quitaron todo Siendo tan menudo Y joven Era una víctima perfecta Uno la apunta Con un cuchillo Y cogotea El otro Le busca todo Y eran dos Me quedé quieto El primero agarró Vino y me abrazó Y me dijo Ya quédate ahí Me puso el cuchillo atrás Y el otro me abrazó Y me comenzó A rebuscar Todos mis bolsillos No había nadie Nadie Estaba oscuro Y tu hermano Mi hermano No estaba Luego yo avancé Hacia la estación Y él estaba ahí En la estación O sea Él pasó No se dio cuenta Sí Él pasó No se dio cuenta Y yo le dije Me han robado Y me puse a llorar El robo dura Apenas segundos Pero el estela Que queda rondando En uno Dura mucho Y ciertamente Marca la libertad Que uno puede Llegar a tener En la calle Me robaron mi celular Me robaron mi plata Me robaron mi USB ¿Tú habías salido A comprar el regalo De tu papá? Sí Ese día fuimos A comprarle ropa Solamente no lo tenías No Esa ropa Justo la tenía Mi hermano En las bolsas Eso no nos quitaron Nada En carro O caminando Si no Son mujeres Son los malditos Cogoteros Que atacan Le brujo Como plato Uno Le pasa la voz Al otro Que sale corriendo La víctima Se da cuenta Trata de correr Pero el delincuente Lo jala de la boca ¿Qué hacer? Solo resignarse En segundos Ser víctima De estos delincuentes Otro caso más Indignante Igual Primero Centran a su víctima La marca La siguen Corren hacia ella Y la inmovilizan Cogoteándola Este hombre Forcejea No se deja Robar la bolsa Amarilla Que lleva El delincuente De blanco Tira de él Como si fuera Cualquier cosa Hasta que suelta La bolsa Y él mete la mano En el bolsillo Robándole El celular Pero este peruano Ha decidido Que no será Una víctima más Si se enfrenta A uno de ellos El cobarde Lo esquiva Le dio De su propia medicina Todos los delincuentes Que usted vio En los videos Fueron detenidos Luego de un seguimiento Por el grupo Terna Del Escuadrón Verde Ellos cumplieron Con detenerlos Pero acaso ¿Cuántos de ellos Podrían estar En este momento Libres Por falta De penas Adecuadas? Esto es lo que Sucede Todo el tiempo A cada hora En esa ciudad Que espera Ver la luz Y sacudirse De esta lácra En los próximos meses Luego de dejar La letanía De un gobierno Que nos hereda Solo Violencia En las calles Lo dramático De todo esto Es que la amenaza De los carreteros Es solo Una Una de muchas A las que estamos Expuestos Los peruanos El miércoles